El diagnóstico con una polisomnografía También hace polisomnografía Pero la solución la tiene el neurólogo O sea que el diagnóstico, estamos hablando contigo De que tú la estás tratando A través de la polisomnografía Que se descubre O que te certifica eso Sí, claro Porque hay que certificarlo O sea, una cosa que yo vaya y le diga Se me mueven las piernas Y el médico, que sea neurólogo Que sea el especialista que va a manejar ese problema Tiene que saber si son Piernas inquietas o movimientos involuntarios de las piernas O trastorno de conducta Y ahí tenemos otra situación El de trastorno de conducta Se duerme y puede golpearte a la noche Y está dormido Y vos decís, me quiere matar Sí, pero está dormido Tiene un trastorno de movimientos involuntarios De trastorno de conducta durante el sueño Eso también lo trata el neurólogo Lo diagnostico con la polisomnografía Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!